Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Utilmanía, en esta ocasión vamos a enseñaros, vamos a mostraros cómo podemos instalar un foco que previamente hemos adquirido, nos ha llegado un foco led que ya son los que están ahora de moda, por el bajo consumo que tiene, en este caso hemos adquirido uno de 50W, os dejo el enlace por el que abajo por si queréis ver las prestaciones y las características que tiene y si queréis adquirirlo, y en este caso como podéis comprobarlo, es de la única forma que viene en el manual de instrucciones y solo viene con este pequeño cable, vamos a mostrarlo en este vídeo cómo podemos instalarlo, prolongarlo y además vamos a mostrar una forma con la que nosotros vamos a utilizar, en unos dispositivos que hay que os los voy a dejar también abajo, en el enlace que son unos enchuces conectores con wifi, para poderlo desde el mismo móvil encender y apagar y con unos interruptores que vienen, que lo podemos encender y apagar también, de esta forma os vamos a tener que hacer una instalación de un interruptor para poder encender y apagar nuestro foco halógeno, de esta manera tenemos nuestro interruptor y tenemos que a través del wifi podemos encender nuestro foco, lo vamos a instalar si es punto secretario, en aquella parte de ahí estamos aún de obra, aquí en esta zona de la casa, bueno aquí es parte de la leñera y vamos a instalarlo en aquella esquina de la habitación que sobresale, para eso vamos a necesitar, bueno pues, además de un taladro normal, bueno, una broca pasamuro, vale, que es una broca normal, que lo que es, bueno, un poco más larga para que podamos atravesar el muro este de 20 centímetros que tenemos nosotros aquí para poder hacerlo, vamos a mostraros cómo vamos a realizarlo nosotros. Bien, si os parece bien, vamos a proceder a la instalación de nuestro foco, mientras tanto, y nos desplazamos al inicio, al punto de partida, podéis suscribiros, ahí al botón de notificaciones, si queréis que os agradecemos y con eso nos ayudáis a que el canal siga creciendo y ayudemos a otras personas que no nos conozcan aún a que, bueno, podamos realizar estos pequeños bricolajes caseros y no necesitamos ayuda de ningún profesional que nos pudiera costar más dinero de lo debido. Bien, como he dicho antes, vale, vamos a conectar nuestro foco halógeno y vamos a utilizar, vamos a reciclar un cable que teníamos, que le hemos quitado la punta a la cabeza de uno de los conectores que van a las torres de los ordenadores, vale, y nos hemos quedado pues con este cable, este es el resultado, y que lo que vamos a hacer, como la pretensión nuestra es enchufarlo directamente aquí, bien, y lo que vamos a hacer, bueno, como ya tenemos hecho nuestro taladro pasamuro, como he visto, como lo hemos realizado con nuestro nuestro taladro, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a pasar de un lado hacia otro nuestro cable. Bien, en nuestra ocasión, en nuestro caso, al ser un bloque tan grueso de 20 centímetros, cuando queremos meter nuestro cable por aquí, evidentemente, se nos quedan los huecos. Os voy a enseñar, el truco, lo que nosotros hacemos, utilizamos normalmente cuando hacemos esto, esto es lo que os voy a enseñar ahora. Bien, como podéis ver, he molido la roca pasamuro, a nuestro cable, no lo hemos puesto a continuación, vale, por el grosor de la broca, que no lo pierda, y ahora ya será más sencillo que tengo el nuestro. Y ahora lo que tendremos que hacer es, por la otra parte, solo tirar de nuestra broca pasamuro. ¿Veis? Ya tenemos pasado nuestro cable a través de nuestro bloque de hormigón. Vamos a tirar, para poder trabajar con comodidad, en el siguiente paso que va a ser la instalación del foco. Bien, una vez ya tenemos instalado nuestro foco, que bueno, no que hemos querido perder tiempo en alargar más el vídeo, pero bueno, son dos tacos, como podéis comprobar ahí abajo, si querrás aquí secretario. ¿Veis? Son dos tacos cogido el bloque, en este caso, en nuestro caso, si es una pared, pues la pared, ¿vale? Y, bueno, posicionado de esta manera. Tened en cuenta que con un foco de exterior, ¿vale? El cable, esta posición, es la que tiene que estar hacia abajo, ¿vale? Para que, bueno, si llueve, bueno, no es lo mismo que llueva hacia aquí, hacia este agujero, si te acerques secretario, aunque están bien impermeabilizados, ¿vale? Bueno, siempre podemos evitar riesgo, y de esta forma ponemos el cable que vaya hacia abajo, y de esta forma conseguimos que no entre nunca agua en nuestro foco desde esta salida, ¿vale? Una vez que está posicionado, lo que vamos a hacer es, bueno, os dejo por aquí un vídeo para no alargar este más, y no os repetiréis lo mismo, en cómo realizar conexiones, ¿vale? De empalme de electrodoméstico, en este caso tenemos el vídeo llamado, lo dejo por aquí arriba, pero bueno, en este caso vamos a mostrar a lo que es el foco de tres polos, ¿vale? Y de una forma segura para que no tengamos problemas de lo que es el... Que haya un corte de circuito porque estamos aquí en el exterior. La única diferencia que hay referente a la instalación que veis en el vídeo que os he dejado, a esta que vamos a hacer aquí, es que yo voy a utilizar un pequeño tubo, ¿vale? En este caso he cogido un tubo de riego de aquí de casa, pero bueno, podéis localizarlo en cualquier sitio, un pequeño tubo de esta forma, que nos va a ayudar a impermeabilizar esta conexión, y lo que voy a hacer es, bueno, pasarlo antes de revisar la conexión, lo voy a pasar por aquí, ya, me olvido de él, después ya procederemos al siguiente paso que os explicaremos qué vamos a hacer. Y de esta forma, bueno, pues yo voy a realizar las conexiones, ¿vale? Y como os digo, podéis verlo en el vídeo cómo la he realizado, y voy a llegar al punto justo en el que vamos a encintar, en el punto anterior a encintar, ¿vale? Ahora seguimos, pues ya hemos realizado el empalme, tal como en el vídeo que os recomendamos, ¿vale? El caso es que, bueno, intentamos que las conexiones, en el caso que, como vamos a encintarla, pues que no tenga en contacto y evitar así un cortocircuito. Entonces ahora podemos encintar todo el cable, y ya con esto nos garantiza de, bueno, lo que os comento, como os comentamos en el otro vídeo, que de esta forma evitamos un cortocircuito si hubiera una pequeña conexión de agua y demás, ¿vale? De esta forma ya dejamos en primera instancia todas las conexiones realizadas de nuestro foco con nuestro cable que tenemos en el interior, y ahora procedemos a colocar nuestro tubo. Este tubo es, bueno, una especie de, bueno, lo que vamos a hacer es protegerlo, aislarlo de lo que es la humedad a través de la cinta aislante, y lo que hacemos es con la misma cinta aislante, bueno, yo la tengo en verde, si lo hacéis en negro porque es que no me queda cinta aislante negra, bueno, va a quedar más, quedará más discreto, ¿vale? Pero en este caso, bueno, vamos a encintar, fundamentalmente por la parte de arriba, que es por donde tiende el agua a chorrear, ¿vale? Es donde tenemos que asegurarnos que queda bien precintado para que no entre en contacto el agua, en ningún momento, no entre en contacto el agua con las conexiones que tenemos aquí dentro. Y aquí, pues bueno, vamos a hacerlo bien. Bien, realizado ya esta protección para la humedad, vamos a proceder a hacer la conexión. Bien, pues el siguiente paso, sacamos un poco de cable para llegar aquí a nuestro enchufe, y como os decía al principio del vídeo, bueno, nosotros vamos a conectar esto, que es un dispositivo wifi, como he explicado antes, os dejo el enlace de este dispositivo que nos va de maravilla, y con una aplicación perfectísimamente podemos encender y apagar nuestro foco, y viene con el botón, que también os comentaba antes, para encender y apagar, que nos va a servir de interruptor para evitar tener que instalar un interruptor al lado del foco para cuando queramos encenderlo voluntariamente y sin necesidad de tener un móvil próximo. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable USB para darle conexión a nuestra cámara wifi de fuera. Esto siempre va a tener corriente, siempre va a estar conectado independientemente de que nuestro aparato wifi esté activo o no esté activo, ¿vale? Nuestro interruptor, entonces, de esta manera siempre conseguimos tener nuestra cámara conectada, y ya, pues la demanda nuestra, con nuestro botón, vamos a enchufar, vamos a ponerle el cable para arriba, ¿vale? Y vamos a colocarlo todo de una vez, lo enchufamos en nuestro cable. Bien, lo dejamos bien puesto por aquí para que sea más discreto, ¿vale? En un vídeo podéis ver cómo poder instalar un enchufe de superficie, lo pongo por aquí para que lo podáis ver. Bien, y de esta forma hemos conseguido, bueno, instalar el foco halógeno que os decía, que viene con un cablecito muy corto, lo hemos prolongado, lo hemos conectado a nuestro enchufe de superficie de manera interior para proteger nuestra conexión wifi, nuestro interruptor wifi, ¿vale? Dado que es de interior, y de esta forma conseguimos, bueno, pues en casa haber conectado este foco. Y si enfoca aquí el secretario, podéis ver cómo con el interruptor, este piloto azul, él nos muestra que está el dispositivo, está dándole corriente a nuestro foco o en nuestro enchufe, lo que tengamos aquí conectado, y si le damos al interruptor, se apaga, ¿vale? Y ya estaría totalmente apagado, nos sirve de interruptor y nos sirve de conexión wifi. Bien, para evitar que este agua, que nos chorrea por aquí en lluvia, si nosotros tuviéramos el cable hasta aquí arriba, ¿vale? Podemos dejarlo aquí por tenerlo más discreto, vamos a conseguir que el agua nos entre por el nuestro agujero que tenemos aquí. Podemos hacerlo de forma, o bien sellarlo con silicona, o, como yo voy a hacer en esta ocasión, voy a dejarlo de esta forma y voy a encintar estos dos cables. De esta forma consigo que cuando el agua resbale, la gota la tenga aquí y no suba, ¿veis? Bien, ya para esta noche, para que podamos ver que el funcionamiento del foco es idóneo con nuestro aparato, nuestro interruptor wifi, ¿vale? que tenemos ahí dentro, que como he visto antes, que hemos explicado, o vamos a hacer la prueba de cómo funciona. Como podéis ver, aquí lo tenéis, ¿vale? Que es el resultado de, bueno, de la conexión de nuestro foco LED de 50W que hemos instalado para esta ocasión. Bien, espero que el vídeo os haya gustado las explicaciones que hemos dado y que os hayan quedado claras. Si tenéis cualquier duda, podéis utilizar los comentarios abajo para plantearnos las dudas que tengáis o bien si queréis que establezamos otro tipo de dispositivo que os expliquemos algo, tal vez podéis dejar en comentarios, podéis mandar un email a contacto arroba utilmania, que lo pongo debajo, contacto arroba utilmania.es y nos vemos en el siguiente vídeo de Utilmania.